¿Qué es el turismo vacacional de Sol y Playa? Para hablar de los pertes me gustaría empezar por recordar que el turismo, en este caso el turismo vacacional de Sol y Playa, contribuyó de una forma determinante a la modernización del país a partir de los años 60. Sin eso la reindustrialización de España no hubiera sido posible la forma que lo fue. Estos destinos hoy, es cierto, están maduros, algunos han ido envejeciendo y para que se pueda hacer una transformación de acuerdo con las necesidades actuales de algunos de estos hoteles tienen que tener destino con todas sus, una transformación importante también en importantes inversiones. Posteriormente el turismo contribuyó a la modernización prácticamente al cambio de destino de las ciudades posindustriales que estaban en gran parte en decadencia y con futuro incierto. Y hoy podemos decir que en todo el mundo, todo el mundo occidental al menos, y muy especialmente en España, estamos en el mejor momento de la historia de las ciudades, el siglo de las ciudades que podría ser finales del XX y al menos mediados del XXI. Yo creo que este es uno de los elementos más importantes a tener en cuenta para ver la importancia que tuvo para la riqueza de nuestro país. Cuando tenemos además otra gran oportunidad, que es la lucha contra la España despoblada, vacía, que seguramente a través del turismo y a través de la digitalización y el trabajo a distancia permitirá que esa historia, esa parte de la historia del despoblamiento, sea pendular y vuelva otra vez de alguna forma. Cuando apareció la desgracia de la pandemia, nuestro sector fue probablemente el más afectado de todos. En algunos casos hubo un cierre 100%. Y cuando aparecieron las oportunidades de los fondos Next Generation pensábamos que podría haber un perte para el sector, un perte importante que sirviera para la renovación de los destinos maduros, para la recuperación de todo el valor histórico, cultural, patrimonial de toda España, tanto fuesen las ciudades como fuesen las grandes, en las pequeñas o incluso en las zonas rurales, castillos, conventos, monasterios, en fin, todo aquello que pueda tener una riqueza histórica, pensábamos que habría una gran oportunidad porque la recuperación con la iniciativa privada no tiene la suficiente rentabilidad, pero una vez que se invierte sí que la puede tener al menos para que se mantenga. Pensábamos que esto es el gran futuro de España económico porque el turismo siempre va a estar aquí. Otras fábricas, otras industrias que están coyunturalmente aquí, mientras las circunstancias les sean favorables, pero el patrimonio no se va a ir nunca. Por lo tanto, el gran reto que tenemos ahora por delante, que de alguna forma hemos de aprovechar, es el encontrar un perte para transformar el sector. Entre otras cosas porque solo se puede transformar lo que existe. Y lo que existe es una industria importantísima de turismo, pero que necesita una actualización y necesita una transformación para el futuro. Creemos que este es el gran reto que tenemos por delante.